¿Cómo están? ¿Cómo estás? No me dejéis así solo. ¡No, no! ¡Espera un segundo! ¡No seas así! ¿No os da pena dejar a un hombre como a mí, así tirado? William, ¿cómo ha sido la noche? Bien, bien, súper bien. Gracias a Dios, todo bien. Ven, princesa, tú en divina, guapísima, en espectacular. ¿Sí, no? Eso. ¿Cómo ha sido la noche? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias, gracias, todo bien, felices, un poquito cansados, pero contentos. ¿Alguna canción que te haya traído recuerdos? A mí es que la Macarena, yo soy español, es la Macarena más removido, lo más removible. ¿Tú sabes cuál me gustó mucho, que me ha traído muchos recuerdos? Abuela, abuela. Con tu imaginación. ¿Sabes por qué? La escuchaba mucho en Cuba. ¿Ah, sí? Y yo soñaba, rema, rema, con tu imaginación, rellamando encontrarás un mundo nuevo. Elisa, pero espera, pero qué mañón con salir corriendo, o sea, la luz está de aquí para acá. Escucha una cosa, ¿qué vais a hacer ahora? Ahora nos damos un ratito a cenar, tomarnos un trago, porque los niños están con la familia, entonces hay que... Hay que celebrar, claro. Felicidades, celebrar. Sí me voy a regalar las plantas de mi mar, tío, vamos a celebrar la noche, tío. ¿Eso qué se debe? ¿Eso ha sido más cinto? Pues no, no, más o menos ahí, pues... ¿A quién salió? Muy bien, todo le sale muy bien. El amor está ciego, pero los vecinos no. Besos, queremos. Besos. Y nada de mucho, pasarlo bien. Hasta luego. Pues nada, pues se van a beber y no sé qué, y yo me quedo aquí solo. Pues ya, ya se acabó. Se fue William Levy y se fue todo el mundo. Bye. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, porque realmente no hablaron con nadie, y la gente quiere hacerles 40.000 preguntas, se pararon con nosotros y les agradece, enamoradísimos. Elizabeth lo miraba a él como el... O sea, cualquier cosa que diga me viene bien. Qué hermosa se veía Elizabeth también, ¿verdad? Los dos se veían guapísimos, así que felicidades por la conducción de William Levy. ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Oye, más pegado el traje de William Levy, ¿alguien lo vio? Ese tóxido, se lo hacen puesto, ¿no? Se lo cosen ya que se lo puso. Yo lo vi bien. El que puede que lo use, y él puede ponerse lo que sea. Ay, no, Francisca, tampoco, ya te pasaste. Con el respeto para Elizabeth, claro.